Chicago, where you at? Chicago, where you at? East Coast, where you at? Puerto Rico, where you at? ¿Cómo tú te enteraste lo de Morovis? Me enteré esta mañana por las redes sociales. De verdad, yo me enteré. Yo no lo había visto en el fin de semana. Bueno, estuvimos en casa sin luz prácticamente todo el fin de semana. Hoy fue que me vine a enterar por las redes sociales y eso estaba ya escandalizado completamente. Pues yo recuerdo haber visto por Twitter, tanta maquinaria me tiene como que incómodo. Pues yo vi por Twitter la noticia del video, creo que lo posteó Molusco. Molusco lo publicó y vi la aglomeración y obviamente pues nada, no es algo nuevo. Esto estaba sucediendo. A mí me salió en la red y yo ni le presté atención. Yo lo seguí pasando sin prestarle atención. Después mi tío me envía entonces la noticia de que uno de los que había estado, uno de los que estaba programando esa actividad, puso información incorrecta en las papeletas que tienes que llevar cuando llegas al aeropuerto. Y ahí entonces fue que le empecé a dar un poquito más de atención, pero realmente la primera vez que lo veo en la Jede ni siquiera atención le presté porque algo lo de aglomeración de gente lo he visto en todos lados. El problema aquí principal es, y yo creo que la diferencia de todos los eventos anteriores, recientes, hablando de algo reciente, en estos últimos tres meses, ha habido aglomeración, ha habido fotos, videos de gente sin mascarilla, gente que no guarda distanciamiento físico. Pero esto ha sido algo, ha sido una norma, básicamente, en las redes sociales. Pero ¿qué pasa? Que este video en particular se va a virar. Yo creo que aquí lo único diferente es que, a diferencia de las otras fotos recientes a este, es que este video se fue viral. Eso es lo único diferente porque cuando sucedió las campañas políticas, hablando de eventos recientes, cuando tuvieron las campañas políticas, tú veías los políticos sin mascarilla. En las campañas. Bueno, yo me acuerdo. Las caravanas. Sí, yo me acuerdo que en una ocasión, en unas caravanas, Charlie Delgado y Pedro Pierluisi se encontraron haciendo estas caravanas y se abrazaron, la gente en las mismas guaguas se quitaban las mascarillas porque es difícil estar en eventos así afuera. Al aire. Es incómodo y yo entiendo eso. Y pues se quitan las mascarillas, que es una irresponsabilidad de su parte porque ellos tienen que dar ejemplos. El hecho de que este video se haya ido viral, lo más pesado para mí fue ver cómo inmediatamente Wanda Vázquez viene y suelta un Twitter diciendo como que de ti depende que podamos contraatacar el COVID-19, que si yo no sé qué caramba. Yo rápido vi los comentarios y lo único que había eran videos, fotos de ellos haciendo campaña política sin mascarilla, aglomerado, congregado, todos juntos. Lo incómodo es que tú estás tratando de, tú estás pretendiendo ser la más moral, la más que tú sigues las reglas y tú eres la primera que rompes tus propias reglas. Es que eso no tiene sentido. Eso es lo que a mí más me molesta, el hecho de que tú vengas con la doble moral de tú estar diciendo, porque mira, tú pudiste haber dicho lo siguiente. Mira qué diferente sería. Yo sé que es difícil en tiempos como estos mantener el distanciamiento físico cuando tú quieres disfrutar tu familia, tú quieres hacer actividades, pero tenemos que ser conscientes con nuestros mayores. Algo un poquito más consciente de que somos seres humanos, que nos cansamos, que tenemos que ser responsables, que tenemos una responsabilidad social como individuos. Bueno, tras de que estás predicando la moral en calzoncillos, porque primero ya tú hiciste y desasiste, hace meses atrás, estás haciendo y desasiendo con las campañas políticas, y en los colegios y en las primarias, en las secundarias, etcétera, etcétera. Tras de que ya hiciste y desasiste, dices que le toca al pueblo encargarse de la salud de cada cual. Ajá, exacto. Pero entonces ahora quieres caerle con todo el peso de la ley a estas personas. Ay, sí. Tras de que no le caíste con ningún peso a ninguno de los políticos, ni del partido tuyo, ni del partido que fuera, ahora entonces tú quieres caerle con todo el peso de la ley a estas personas cuando realmente te toca hacer algo, que es lo que dicen, no, ya al gobierno no le toca, ahora le toca al pueblo. Pero ahora le quieres caer con todo el peso de la ley. Ajá, exacto. Sí, eso fue el secretario de salud, dijo que hay que darle todo el peso de la ley, pero ¿y los políticos? Fueron y buscaron a unos al aeropuerto y todo. Sí, hermano, por eso el escándalo, un show mediático. ¿Y quién fue a buscar a esa gente a los colegios, a las campañas? ¿Quién fue a buscarlos ahí? Exacto. No, de hecho, que hubo un brote entre todos los políticos. Uno de los colegios hubo un brote y salieron qué sé yo cuántos, porque sabrá Dios cuántos salieron que lo dijeron públicamente y los que no lo dijeron públicamente. Políticos que salieron ahí, montón PNP. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ninguna, cero. Pues tú sabes, ahora hay que tener consecuencias con esa gente. Sí, sí. O sea, pero ¿nos peinamos o nos hacemos? Exactamente. Las reglas no cuentan para ustedes, pero para el gesto del pueblo sí cuentan. Exacto, sí. Tú no tienes necesariamente... Ahí llegaron los abogados de ellos, mano. ¿Y qué hicieron cuando los entrevistaron? Eso lo vi ahorita en las noticias. Los agentes dijeron que ellos estaban cooperando. Y los abogados dijeron que eso era mentira. Que eso lo pueden estar diciendo los agentes, pero que ellos no estaban cooperando. Que ellos no estaban cooperando nada. O sea, ¿me entiendes? Tras de que te metes en ese revolú ahora también. Ahora vamos a empezar con los bustos otra vez también. Sí, mano. Es que esa es la norma. Todo para que el gobierno salga bien. Para que el gobierno se vea bien. De que están haciendo las cosas bien. El que se lo crea, que se lo crea. Pero desde el principio no están haciendo las cosas bien. Y están cogiendo por lo más fácil. Porque ese se fue viral. Y pues vamos ahora a esta gente que es un target bien fácil. Vamos a caerle todo el peso de la ley. Y vamos a hacer de ellos un ejemplo. La cual nosotros no damos. El pobre ejemplo que han dado los políticos. Es el disgusto que realmente hay.